La campaña de declaración jurada y pago de tributos inició en el país el 8 de enero del presente calendario. Hasta el 30 de abril es la fecha disponible para que los contribuyentes salden deudas en las oficinas de administración tributaria abiertas en la provincia de Las Tunas, en los ocho municipios de este territorio. Unas 3.270 personas deben acudir al llamado de este deber tributario. Hasta el cierre de esta información solo faltaban 150 tuneros por presentar su declaración jurada. Autoridades del sector insisten en la correcta presentación de los datos tributarios en cada planilla. Se han rechazado 21 de ellas en estas oficinas por errores en la documentación. Disciplina, control y orden se imponen por parte de los contribuyentes para cumplir en tiempo establecido y sin necesidad de acudir a multas por mora en este proceso de contribución ciudadana. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.